hay muchos muchos hoyos en la carretera está muy deteriorada esta parte porque de verdad ya el cuerpo se empieza a sentir un poco mal hemos recorrido mucho son muchos días rodando no está muy difundido este lugar en internet de hecho la información que encuentras es poca eso nos encanta de brasil y creo que va a ser una de las cosas que más vamos a extrañar 8 de la mañana acabamos de salir a la ruta el posto de gasolina donde llegamos anoche estaba muy cerca de una ciudad que se llama Victoria de Santuantao dormimos súper bien la verdad que teníamos muchos días sin quedarnos en un posto de gasolina las últimas semanas nos habíamos estado quedando muy cerca de la playa y en verdad que a veces se extrañan los postos tú qué piensas mi amor? los postos de gasolina como ya lo dijo Isa son nuestros hoteles cinco estrellas de verdad que sí porque tienen todas las comodidades que necesitamos como viajeros y más cuando es acá en Brasil que te atienden también ya lo dijimos anteriormente así que ahora nos preparamos para continuar esta ruta súper alocada al interior de Brasil hay muchos viajeros que no les gustan las estaciones de servicio o los postos de gasolina por el ruido que producen los camiones pero en verdad que nosotros o ya nos acostumbramos o con el sonido del ventilador que es tan fuerte y escuchamos nada miren el tamaño de la hélice de una eólica wow paramos en un lugar que se llama el rey das coxinhas ya tenemos un montón de tiempo viendo ese restaurante que es enorme dice rey das coxinhas y que deben ser los reyes por eso vamos a probar vamos a ver qué onda y se los mostramos listos señores tenemos nuestro paquete de coxinhas compramos uno que vienen 10 coxinhas por 20 reales el restaurante se ve muy bueno no se ve es muy grande venden comida venden de todo así que vamos a probarlas y les contamos qué tal porque ya conocemos otra franquicia que nos encanta así que veamos en en verdad que el restaurante es súper concurrido está lleno lleno mucha gente como que viene a desayunar a este lugar linda presentación Jorge la va a probar mmm están súper calientes eso sí las acaban de freír nos tocó esperar como cinco minutos uff están buenísimas en serio qué buena coxinha me fascinan y buen precio 10 de ese tamaño por 20 reales muy buen precio vale la pena 100% recomendado le vamos a dar un dato interesante cada coxinha acá en este lugar cuesta 9 reales las que son como así más o menos y este paquete que trae 10 cuesta 20 reales por lo cual es mucho más conveniente porque dice mini coxinha y no son tan pequeñas así que para mí vale más la pena comprar este pack bueno vamos pasando por una localidad que se llama velo jardín acá ya se siente un poco más desértico estamos metidos como un valle estamos a 650 metros de altitud en esta zona ya los paisajes cambiaron muchísimo incluso nos encontramos con cactus después de tanto tiempo en el norte de argentina el norte de chile había mucho acá nos encontramos nuevamente con un clima más seco el calor ya bajo un poco también por la actitud a la que nos encontramos la temperatura hoy en la mañana estaba en 25 grados por lo cual ya es un poco más tranquilo ya más soportable para hacer ruta ahora está subiendo un poquito está con 28 pero sin embargo se puede viajar tranquilo vamos a ver si llegamos hoy a un parque que queremos conocer acabamos de llegar a vale de ocatimbao parece que es un pueblito bastante pequeño hay momentos en que nuestros corazones e instinto viajero nos advierte de que no estamos en el lugar correcto ni en el momento indicado esto fue lo que nos pasó en catimbao y sin entrar en detalles la mejor decisión fue continuar nuestra ruta continuamos la ruta por el interior del nordeste brasilero en este momento nos encontramos todavía en el estado de Pernambuco estamos haciendo la ruta 232 y está muy buena la verdad que el paisaje nos recuerda mucho a Chile las carreteras están en excelente estado así que nos está gustando bastante la BR 232 es una ruta simple sólo dos canales pero hemos notado que hay mucho tránsito de camiones por acá acabamos de ver la temperatura y está en 34 grados pero estábamos conversando con Jorge que a pesar de que está alta no se siente tan caluroso no es tan desesperante como en el litoral yo estaba revisando y estaba haciendo comparativas y ahora entendemos por qué pues resulta que en el litoral la humedad es mucho más alta y esto hace que el calor se sienta mucho más fuerte acá vemos y la humedad está en sólo 35 así que el calor es totalmente distinto vamos por la ruta PE 430 acá las cosas se pusieron más entretenidas y divertidas hay muchos muchos hoyos en la carretera como que las están arreglando es una ruta bien rural donde estamos pasando ahora hay muchas casitas de barro casitas muy humildes de los lados pero el paisaje lindo de verdad que es bien lindo muy seco pero lindo bien opa qué entretenido esto está bueno hay que ir más despacio para que el patagón no sufra tanto pero tenemos ese camión adelante como guía claro pero si él cae nosotros vamos a caer igual llegamos a San José do Belmonte e hicimos una parada para preguntar cuánto nos cobran por hacerle el cambio de aceite a patagón porque ya nos prendió la luz del aceite dos veces así que estábamos sacando la cuenta y en verdad ya tenemos 4.200 kilómetros recorridos desde la última vez que le hicimos el cambio de aceite en San Vicente en Sao Paulo así que parece que ya es necesario por algo no los está avisando así que para prevenir vamos a hacerlo de una vez a pesar de que todavía nos quedarían 800 kilómetros porque nuestro mecánico nos dijo que era los 5.000 pero quizás ya se bajó hemos recorrido mucho son muchos días rodando entonces parece que ya patagoncito lo está pidiendo vinimos a una loja de Trocate Olium donde venden el aceite pero lamentablemente no tienen el tiempo para hacer el cambio ellos venden el aceite los 4 litros serían 140 reales por lo cual nos sale un poco más caro que en Sao Paulo pero bueno se entiende que estamos en un pueblo interior que allá en Sao Paulo era mucho más barato porque era ciudad enorme entonces ya tenemos la opción de hacerlo en el posto BR que nos cobran 153 reales por hacer la troca de óleo y no cobran mano de obra solamente el aceite ahora vamos a preguntar en la Shell a ver si ellos tienen la disponibilidad del tiempo y si tienen el aceite que nosotros queremos hay un sonido por ahí que nos trae locos y esto salva todos nuestros ruidos abajo cuando está sonando el debe ser que está muy seco listo, se acabó parece un vehículo antiguo es antiguo patagonia que pasa si el es 2028 ahora es que tiene patagonia, tu estás nuevo listo, sonido fuera, vamonos yo aproveché de cargar agua fría acá en el posto de gasolina eso nos encanta de Brasil y creo que va a ser una de las cosas que más vamos a extrañar porque en verdad que en otro país no lo habíamos visto agua helada, helada para este calor es lo máximo por cierto amigos si ustedes se están preparando para hacer un viaje largo, corto no importa si es en vehículo normal, en motorhome, en lo que sea lo primero que tienen que llevar es infaltable es su WD40 o algún similar que sea un lubricante porque les va a resolver la vida en muchos aspectos eso se lo aseguro listo, vamos a hacer el cambio de aceite acá estamos esperando que enfríe un poco y estamos sacándolo todo para colocarle su mobiño Jorge no pierde la oportunidad de tomarse un café en las estaciones de servicio total del cambio de aceite para Patagón $144 reales este precio incluye 4 litros de aceite 20W50 que es el que se lleva a Patagón más la mano de obra aquí mismo en la estación de servicio hay un restaurante que venden marmita así que vamos a aprovechar de comer antes de continuar la ruta en esta ruta estamos haciendo algunos kilómetros dentro del estado de Seara que sería el estado número 11 en la lista de acá de Brasil de los que hemos conocido nos encontramos con estos pequeños huecos en la ruta que incluso son tan grandes que generan mucho tráfico wow, está muy deteriorada esta parte y es la BR116 o sea una de las principales en verdad la carretera está muy buena pero hay tramos que sí está bastante deteriorada parece que está en reparación pero bueno acá no vimos tampoco ningunos trabajadores pero ya pasamos, ya pasamos los huecos comenzamos un nuevo día de ruta por el interior de Brasil y en este momento estamos pasando por una localidad que se llama Ico tenemos marcado un punto al que queremos llegar hoy son 266 kilómetros de distancia y se llama Quixada que fue lo que viste para allá mi amor? sí, es Quixada bueno hay unas piedras muy lindas como dentro de un pueblo o una ciudad no sé ni qué es pero me pareció bastante interesante entonces vamos a tratar de llegar hasta allá hoy ya ves que hay una cabra en el medio de la carretera muchas cabras vamos detrás de un camión del aseo y estamos notando que la gente saca la basura en sacos y resulta que se la pasan a ellos ellos la vacían en el camión y después se la devuelven además el compañero que va allá arriba en el camión va feliz saludando a la cámara porque sabe que está siendo grabado y así es viajar por Brasil a veces nos toca hacer muchísimos kilómetros de ruta de un lugar a otro en medio de la soledad pero cómo no van a ser enormes las distancias dentro de un país tan gigante lo bueno es que en medio de las carreteras interminables siempre encuentras algo interesante para conocer veníamos en la ruta y nos encontramos con este paisaje con estas montañas de fondo muy lindas y muy diferentes encontrarnos con este paisaje de fondo en realidad no fue una casualidad estas eran las montañas que Jorge había visto por internet y las que queríamos venir a conocer en Quijaira por perspectiva pareciera que fuéramos a chocar contra esta montaña wow, es muy grande creíamos que era una sola montaña y resulta que no hay muchas, son todas diferentes y el paisaje está brutal cuando lo vi en internet me pareció súper interesante e incluso pensé que era solamente una montaña ahora que llegamos acá porque no está, para empezar, no está muy difundido este lugar en internet de hecho la información que encuentras es poca para lo que es el lugar y cuando llegamos nos damos cuenta en un letrero de que son monolitos se llaman los monolitos de quichada y tiene un montón ahora vamos llegando a la ciudad ahí vamos a buscar algún punto de información turística para preguntar qué onda porque de verdad en internet hay muy poco de este punto ¡Suscríbete al canal! uno de los principales atractivos de acá de quichada es la pedra da galinha shock esa la estamos buscando y también hay otro lugar que es como un embalse con unas vistas espectaculares a esas formaciones rocosas así que vamos a intentar llegar hasta allá vamos a grabar y se los vamos a mostrar buscando la famosa pedra da galinha nos encontramos con un embalse maravilloso rodeado de mucha naturaleza fíjense este paisaje wow que lindo lugar se puede atravesar todo el embalse a través de este puente y al final hay como un hotel creemos ¿qué es eso que está ahí? un restaurante ah no sé que era un hotel no un restaurante pensé que tenía salida para la parte de allá porque hay una piedra mucho más alta para ver todo pero no creo que le va a tocar al drone mostrarnos la perspectiva desde arriba esa piedra que se ve al fondo es la famosa galinha shock y a veces lo dice lo que es lo que hay que adalah de verdad que la ciudad es súper linda de hecho todo está rodeada tiene piedras por todas partes de distintas formas puedes pasar el día fácilmente buscándole a qué se parece esta, a qué se parece aquella pero nosotros en este momento ya decidimos parar un poco del sol porque estábamos mucho tiempo expuestos así que decidimos venirnos al supermercado que tiene aire acondicionado es un atacado gigante que está acá en la ciudad porque de verdad ya el cuerpo se empieza a sentir un poco mal incluso de tanto sol todo el día la verdad que hoy está muy muy fuerte entonces vamos a comprar algo frío para tomar y aprovechar que de verdad hay mucho aire muy fuerte acá adentro a disfrutarlo un ratito porque tenemos que buscar dónde dormir, dónde ducharnos y dónde dormir el día de hoy en verdad no provoca ni salirse de ese supermercado la temperatura del aire acondicionado está perfecta bueno nosotros para el calor nos compramos un helado de litro y medio para comérnoslo todo el sabor dice griego con ¿qué es lo otro? amarena amarena es como una cereza ya se lo vamos a mostrar lo logramos amigos pudimos comernos todo de este helado pensamos que no lo íbamos a lograr pero sí se pudo un litro y medio creo que me empaché ahora hace falta agua fría 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 para pasar el dulce del helado porque lamentablemente escogimos uno que tenía crema entonces ahora necesitamos agua